Y decirles a toda la gente que estamos avergonzados de la actuación que tuvimos ayer y que hemos tenido en términos generales a lo largo del torneo, no hemos ni siquiera cerca estado de darle el espectáculo, de obtener los resultados que la gente demanda y que la gente quiere de Chivas. Entonces esta conferencia de prensa es para ellos, para dar la cara, para escuchar a través de ustedes, medios de comunicación, sus preguntas, para responderlas, pero para dar la cara, decir que somos responsables, como director deportivo yo, máximo responsable del proyecto deportivo y nuestro director técnico, aún queda parte del torneo y trataremos de, en esta parte final, por supuesto, cumplir con la demanda de la afición y tratar de conseguir los puntos necesarios para lograr los objetivos. Entonces aquí estamos para dar la cara, pero quiero decirles que estamos totalmente avergonzados del espectáculo que brindamos ayer, que no es digno para nuestra gran afición de Chivas. Hoy, durante la mañana, circuló esa versión de que presenté mi renuncia ante los jugadores al término del encuentro. Bueno, la verdad es que no fue así, pero estoy aquí para, no estoy aquí para desmentir a nadie, simplemente para contar lo que realmente pasó en la intimidad del grupo, con total transparencia. Creo que soy una persona competitiva y con dignidad profesional. Y lo de ayer, para mí es inadmisible. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de nuestro presidente Amaury Vergara, él lo sabe y con eso me basta. Simplemente les dije a los jugadores que alguien tiene que asumir responsabilidades de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que pasó ayer. Y creo que ese soy yo. Se lo digo a ustedes, a los medios de comunicación y a la afición de Chivas, yo no me voy a quedar en este club solo para esperar un finiquito. Creo que no lo necesito. No estoy aquí por dinero, sino por un reto profesional. Yo lo he dicho muchas veces, pagaría y pago por levantar o volver a levantar un trofeo. Eso es a lo que vengo y lo que pretendo con Chivas. Afortunadamente, nuestro presidente Amaury Vergara sabe que ante los resultados como los que se están teniendo, pues mi renuncia está en su mesa y tiene libertad para accionar. Esto es Chivas y creo que todos debemos responder de forma inmediata. Y el máximo responsable en este proyecto deportivo soy yo. Ellos me brindaron esta oportunidad, esta responsabilidad y no se han dado los resultados en este torneo. Creo que los avances en el torneo anterior, después del que se suspende, el equipo logra clasificarse en un buen lugar, sexto lugar, y después llegar hasta la semifinal. Ya se avanzó un poco. Y en este torneo no hemos tenido un buen inicio. Hemos analizado a partir del día de ayer con Víctor, con el cuerpo técnico y toda la mañana de hoy, incluso con nuestro presidente, los partidos, cada partido y no hemos tenido un buen torneo. Esa es la realidad y para eso estamos aquí, para dar la cara. Pero lo que sucedió es exactamente lo que te dije. Simple y sencillamente saber que yo vengo buscando un reto profesional y estamos compitiendo o tratando de competir de la mejor forma. Todos tenemos una gran responsabilidad directiva, cuerpo técnico y jugadores, pero yo soy el máximo responsable en este proyecto deportivo.